Facundo Pérez Castro, estamos llegando a las 15 minutos del segundo tiempo, después del rechazo Lejador Stark aparece en el fondo, mergiendo y jugando, Burdizo La ponía larga ahora a esa pelota Pérez Castro, va para Dieguito Rivero, a ver Burrito, frenate Frente a Kling, metió el centro para Cristian Giménez, está jugando el Chori Dominguez, el Chori Dominguez ¡El Chori Dominguez! ¡Gol! 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 ¡De la Argentina! ¡El Chori Dominguez después del enganche! ¡Un gol de otro partido, Fabri! ¡Oh no! ¡Gana la Argentina, 1 a 0 Alemania! ¡Alejandro el Chori Dominguez! ¿Qué habrá que decir que el Chori conoce la cancha de Memoria? Que practica siempre acá, que juega acá, que defiende esta camiseta, la azul y blanca de Quilmes Bueno, el pase de Rivero fue perfecto, la domina el Chori Ahora, ahí está, engancha, se acomoda y saca el remate de derecha, bien esquinado Mire que el arquero es alto y grandote, vuela, se estira, pero no puede llegar Un derechazo perfecto junto al palo, y el 1 a 0 para la Argentina, otra vez 20 metros nada más, un muy buen remate allí abajo Y el festejo de la gente, porque el hijo de la casa, marcó el gol Gala a la Argentina, 1 a 0, le viene muy bien el partido esto Ha demostrado hasta acá, Walter, ser el mejor delantero de la Argentina También en Neuquén, te acordás con ese gol desde 50 metros